Si estabas buscando un video para aprobar tu examen de conocimientos del estado de California, has llegado al video correcto. Cientos de personas han aprobado su examen de conocimientos de manejo del estado de California. Gracias primero a Dios y luego a este video. Es muy sencillo. Solamente tienes que ver este video una y otra vez hasta que lo memorices por completo. Si estás en TikTok y quieres ver este video completo, ven a YouTube y busca Julio Herrera más California, Julio Herrera más California y vas a poder encontrarte estos videos maravillosos. Este en específico es una recopilación de las preguntas más importantes para que puedas aprobar tu examen. Ya que estás aquí en YouTube, dale like al video y compártelo con una persona que lo necesite. Comenzamos de inmediato. Es ilegal, es ilegal que una persona de 21 años de edad o mayor maneje con una concentración de alcohol en sangre o BAC. BAC significa concentración de alcohol en sangre. Igual o mayor de 0.08%. Para los conductores de 21 años o más, es ilegal conducir con un nivel de concentración de alcohol en la sangre o BAC de 0.08% o más. Conduciendo bajo la influencia de alcohol no solo es ilegal, también es peligroso. La ley de velocidad básica de California estipula que La ley de velocidad básica de California estipula que No debe manejar más rápido de lo que sea seguro dado el clima y la condición vehicular. No debe manejar más rápido de lo que sea seguro dado el clima y la condición vehicular. La ley de velocidad básica establece que usted nunca debe conducir a una velocidad mayor a la que es segura para las condiciones presentes. Por ejemplo, si usted conduce a 45 millas por hora, MPH millas por hora, en una zona de 55 MPH millas por hora, durante una niebla intensa, aunque esté por debajo del límite publicado, podría ser multado por conducir a exceso de velocidad para las condiciones. ¿Conducir bajo la influencia de cualquier medicamento que afecte su capacidad de manejar está permitido? No, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Es ilegal conducir bajo los efectos de cualquier sustancia que afecte su capacidad de manejar de forma segura. Esto incluye el alcohol, medicamentos con o sin receta médica y drogas ilegales. Puede conducir en el carril de bicicletas, sí, no más de 200 pies antes de dar vuelta a la derecha. Si está girando a la derecha, usted puede entrar en el carril de bicicletas, no más de 200 pies antes de la esquina o el acceso. Los conductores de vehículos a motor no deben entrar al carril de bicicletas en ningún otro momento. Si su teléfono celular suena mientras está conduciendo y no tiene un dispositivo de manos libres, usted debe dejar que la llamada se vaya al buzón de voz. Los conductores de California no deben usar el teléfono móvil sin el uso de un dispositivo de manos libres. Para los menores es ilegal el uso de un teléfono móvil de cualquier manera mientras estén manejando, excepto en el caso de una emergencia. Aunque tenga un dispositivo de manos libres, se recomienda que deje que las llamadas entren al buzón de mensajes mientras esté manejando para evitar distracciones. Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que el vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Las líneas amarillas separan los carriles de tránsito que se mueven en direcciones diferentes. Una línea amarilla discontinua al lado de su carril de circulación significa que puede atravesarla. Esto es lo que significa esto. Fíjense. Ok, este es Google. Maravilloso Google. Esto es lo que estamos hablando. Fíjense. Esta línea amarilla es continua. ¿Qué significa eso? Que no se puede rebasar. Y este es discontinua. Miren, como hay un espacio entre cada línea. Eso significa que se puede rebasar. Por la continua no se puede rebasar. Por la discontinua se puede rebasar. ¿Qué significa esto? Que si yo voy manejando de este lado, yo puedo cruzarme a ese lado para rebasar. Y si voy manejando de este lado, no puedo pasar a este lado para rebasar. Cuando usted vea, por ejemplo, dos líneas continuas como estas, sean blancas o amarillas. Entonces, estas continuas así significa que no puedes rebasar, que está prohibido rebasar. Cuando vea líneas discontinuas como estas, por ejemplo, como estas, significa que puedes rebasar. Entonces, otra cosa que quiero que sepan también. Bien, las líneas amarillas significan calles de doble vía, de doble vía. Las líneas blancas, vamos a ver blancas, líneas blancas. Las líneas blancas significan calles de una sola vía. Les voy a mostrar otro videíto para que quede súper claro. Vamos a entrar a mi canal, a Julio Herrera. O simplemente escriben Julio Herrera, ¿verdad? Y escriben líneas y ya, solamente Julio Herrera y líneas. Mírenlo aquí a este video. Les voy a mostrar qué son las líneas amarillas y qué son las líneas blancas. Continuas y discontinuas. Por favor, miren un pedacito de este video que les va a servir mucho para tener el concepto claro. Aquí voy. Esas rayas. Usted ve una raya amarilla en esa esquina. Eso es peligro. No debe pasar para ese lado. Esas ranurillas que están al lado de las rayas significan como una precaución para que usted vuelva de nuevo al camino. Bien, esta es una autopista de uno, dos, tres, tres carriles. Uno, dos, tres, cuatro carriles, perdón. En esta autopista de cuatro carriles, usted puede pasar. Ustedes ven estas rayas, esas rayas que están ahí, que son rayas intermitentes blancas. Eso significa que ustedes pueden pasar entre carriles. Claro, con la debida precaución. Significa que si yo de repente quisiera pasarme para este carril, con toda la precaución necesaria, pongo mi direccional, yo puedo entrar a este otro carril. Y ya estoy en este carril, este carril, ahora mismo es bueno explicar porque es un carril, ahora mismo hay mucho tráfico, como están viendo. Este carril, como es de rayas intermitentes, de rayas intermitentes, me permite pasarme de carriles. Entonces, el carril de allá, el primero de la izquierda, donde estábamos, voy a volver de nuevo a él, este carril, donde estábamos, el primero de la izquierda, donde está la raya amarilla. Este carril es el carril de velocidad. Este carril, significa que en este carril, usted debe ir al límite de velocidad de la highway, de la autopista. Significa que usted tiene que ir a la velocidad que indica que usted tiene que ir. No puede ir a una velocidad menor, ¿entiendes? Entonces, ahora como el tráfico está bien lento, ustedes quizás no lo puedan percibir. Por este carril siempre va un poco más rápido. Bien, repasando, esa raya que ustedes están viendo, amarilla, continua, esa raya continua, significa que usted no debe pasarse de ese lado, pero por ningún motivo, razón o circunstancia. No puede. Está prohibido. Y las ranurillas que están al lado de la raya amarilla, es para cuando usted las pase así, usted sienta, usted oye esa presión. Usted vuelva de nuevo a su carril y no se salga de ahí. Las rayas blancas que están viendo ahí, esas rayas blancas, significan que usted puede cruzar carriles. Usted puede pasar los carriles. Con, miren por ejemplo, ese que va adelante, que se entró, esos que entraron ahí. Con sus direccionales y siempre mirando por sus espejos a ver si viene otro vehículo. Eso es bien importante. Dos rayas amarillas. Ajá. Están viendo ahí. Doble vía, miren, aquí hay vehículos que van y vehículos que vienen. Las que vimos blancas son una vía. Mi gente de California, es una vía. Líneas blancas, una vía. Líneas amarillas, doble vía. Aquí, por ejemplo, yo voy a mi vehículo y los que están allá vienen en su vehículo. Que tú no debes cruzar al otro lado, ni el otro lado debes cruzar aquí. O sea, no debes rebasar. Tú no debes rebasar en este tipo de calles. Ok. Siempre con toda la seguridad del mundo. Ok. Vamos en doble vía. Entonces vamos a ver. Bien. Ok. Vamos a ver. Aquí para terminarles el ejemplo. El stop. Mira para... Ok, doble vía, mírenlo ahí. Doble líneas continuas amarillas. Soy el de la ira. Ah, caray. Agradezco los anuncios YouTube porque por eso me pagan, pero... Estoy explicando algo, querido. Aquí vamos. Un parqueo en este lado porque eso es una parada de autobús. Nuevamente el letrero escolar que debe ir a una velocidad... Ok, miren. Yo ahí estoy en una doble vía, que es lo que quiero que vean. Miren, doble vía. ¿Verdad? Doble vía. Miren, vehículos van, vehículos vienen. Se deben manejar con precaución. Ok. Fíjense aquí. Aquí si se fijan, ahí dice do not enter, do not enter wrong way. ¿Por qué dice eso? Porque fíjense, yo estoy en una calle de doble vía. Miren aquí las dos rayitas que indican que uno no puede rebasar, que es una doble vía. Y fíjense que aquí yo no puedo entrar. Dice do not enter, significa no entrar. Wrong way significa vía equivocada. Yo no puedo entrar para allá, mi gente de California. ¿Por qué? Porque eso es una línea blanca continua, que significa que son vehículos en un solo sentido que vienen. Y yo estoy en una calle de doble vía. Esa es una calle de un sentido. Yo no puedo doblar para allá. Esa calle que están viendo, esa calle del frente, esa calle es de una sola vía. Y doble de mi calle de doble vía a otra calle de doble vía. Mírenlo acá. Doble vía. Doble línea amarilla continua significa doble vía. Y doblo a otra calle de doble vía. Fíjense. Doble vía. Miren los vehículos allá. Por aquí seguimos en una calle. Ok, creo que es suficiente. Ya con eso ustedes entienden el concepto de líneas blancas, que significa una vía. Líneas amarillas, doble vía. Miren. Líneas blancas, una vía. Todos los vehículos van en la misma dirección. Líneas amarillas, doble vía. Vehículos van, vehículos van por el otro lado. En doble vía. Doble vía. Unos van, otros vienen. Doble vía. Esa es la amarilla. Blanca, una vía. Es una vía. Amarilla, doble vía. Doble vía. Entonces, intermitente. O sea, la flechita cuando está intermitente, sea amarilla o sea blanca, significa que se puede rebasar. Si es seguro hacerlo, se puede. Si está continua, no se puede rebasar. No se puede, porque puede que por la otra vía venga un carro y si usted intenta rebasarlo, ¡pum! va a chocar. Bien, importante que se grabe en eso, mi gente de California. Doble vía, doble vía, líneas amarillas. Una vía, líneas blancas. Continuas, no se puede rebasar. Discontinua, se puede rebasar. Siempre sea seguro hacerlo. Seguimos, mi raza, mis cuates. Una línea amarilla, perdón, una línea amarilla, amarilla, doble vía. Continua, continua, no se puede rebasar. Junto a una línea amarilla discontinua, que sí se puede rebasar y que es una doble vía. Significa que el vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Bien, las líneas amarillas separan los carriles de tránsito que se mueven en direcciones diferentes. Una línea amarilla discontinua al lado de su carril de circulación significa que puede atravesarla. Siempre y cuando sea seguro hacerlo. Cuando estacione cuesta arriba en una calle de doble sentido sin acera, ¿hacia qué lado deben estar sus ruedas delanteras? Hacia la derecha, hacia la orilla de la calle. Eso es cuando no tiene acera, cuando no tiene acera. Cuando estacione cuesta arriba en una calle de doble sentido sin acera, ¿hacia qué lado deben estar sus ruedas delanteras? Hacia la derecha, hacia la orilla de la calle, porque no tiene acera. Cuando estacione cuesta arriba o cuesta abajo en una vía que no tiene acera, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque es diferente cuando tiene acera. También se los voy a explicar, no se preocupen. Pero cuando estacione cuesta arriba o cuesta abajo en una vía que no tiene acera, debe girar el vehículo para que se aleje del centro de la carretera si los frenos fallan. Fíjense, esta es la acera, ni agua. Este es el vehículo. Está estacionado cuesta arriba. El vehículo debe de estar orillado hacia la orilla de la calle. Hacia la orilla de la calle. Hacia la orilla de la calle. Lejos de la carretera. Hacia la orilla de la calle. Y cuesta abajo también, hacia la orilla de la calle. ¿Ok? Cuando tiene acera, cuando tiene acera, si está estacionado hacia arriba, la goma debe estar fuera de la acera. Fuera de la acera. Cuando esté estacionado cuesta arriba con acera, el vehículo debe tener sus ruedas. Esta es la acera, mi pote es la acera. Cuando esté estacionado cuesta arriba, con acera, la goma debe estar fuera de la acera. Fuera de la acera. Fuera. Y si está hacia abajo, estacionado, la goma debe estar hacia la acera. Hacia la acera. Hacia la acera. Hacia la acera. Parece un poco confuso, pero yo les voy a explicar con la mejor forma que tengo, que es con ejemplos. Volvemos de nuevo a mi canal. Escriben Julio Herrera. Y escriben, ejemplo, Julio Herrera. Julio Herrera, perdón. Cuesta. Julio Herrera cuesta arriba. Perdón, este teclado no me está ayudando mucho. Cuesta arriba. O cuesta abajo, pueden escribir. Julio Herrera cuesta arriba, un ejemplo. Y le va a aparecer este video que está aquí. Ahí yo les explico de una forma magistral. Mírenlo acá. Ok, vamos a ver. Bueno, esto, con esto les explico profundamente. Dando personas sobre esta pregunta. Paso a explicar, porque quiero que quede claro. Me gusta que ustedes entiendan lo que estamos explicando aquí. Me dice que todavía hay personas confundidas. Les explico. Miren, al estacionarse en una colina, o sea, arriba, así, arriba. Cuando usted se estaciona en una colina donde hay un bordillo, el bordillo es como la cera, la cuneta. ¿Cómo le dirían en su país a eso? Díganme ustedes aquí cómo le dicen. Jessica García, yo pasé mi examen gracias a ti. Muchas bendiciones para ti, Jessica. Gracias a Dios. Bien, ¿cómo le llaman en su país a la cuneta, a la acera, al bordillo? ¿Cómo le llaman en sus países? Acera, bordillo, dice Kenia Jiménez. Esa pregunta la pone mucho en el examen, dice Francesca Pichardo. Sí, por eso estoy explicando. Ismael Morales, banqueta. Me imagino que Ismael es de México. Ana Vargas, Ismael Morales, banqueta. Jessica García dice content, banqueta. En México es banqueta, dice Ana Vargas. Ok, bien, en la banqueta. Vamos a decir banqueta, porque hoy es 5 de mayo. Vamos a complacer a mis amigos mexicanos. Bien, la banqueta. Miren, cuando ustedes estacionan en una colina donde hay una banqueta, ustedes deben girar las ruedas hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque usted maneja por su derecha. Si usted maneja por su derecha, cuando usted gira hacia la izquierda, entonces usted tiene que, eso es lo que está dejando su rueda fuera del bordillo, no hacia el bordillo. ¿Entienden? Porque cuando usted lo gira hacia la banqueta, está poniéndolo ya cuando se parquea, cuesta abajo, usted la puede girar hacia la banqueta. Cuando usted, cuando usted está así, miren, cuando usted está así, quiero explicar bien esto porque esa pregunta sale mucho y no quiero que nadie me falle en esta pregunta. Todo el mundo se confunde, no sé por qué, el asunto es este, miren, cuando usted tiene su vehículo parqueado así, cuesta abajo, usted va a poner las ruedas delanteras hacia la banqueta. ¿Para qué? Miren, 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 supongamos que este control es la banqueta. hacia la banqueta este es el carro, esta cuesta abajo esta es la banqueta, usted va a poner el carro con las gomas hacia la banqueta hacia la banqueta para que, si el vehículo pierde el freno entonces no se va a ir derecho para abajo, se queda ahí en la acera sino que va a doblar y se va a quedar atrabancado en la banqueta, se entiende eso es si es boca abajo la rueda hacia la banqueta o a la derecha hacia la banqueta si lo tiene, hacia abajo si el vehículo está hacia arriba hacia arriba es diferente esta es la banqueta, el control entonces usted lo va a poner fuera de la banqueta fuera, no hacia, sino fuera, contrario al bordillo a la banqueta, contrario al bordillo, al conteno a la cuneta, contrario no hacia, sino contrario hacia la calle, hacia abajo hacia la banqueta hacia la banqueta se entiende quiero ver si me entendieron bien hacia la banqueta mucha gente falle en esa pregunta hacia la banqueta elemental que se la sepan elemental saben ya la diferencia entre parquearse contra el bordillo y fuera del bordillo o sea, hacia el bordillo y fuera del bordillo si, no, si, no si, se la saben bien, ya vieron acá en esta explicación me gusta usar estos ejemplos mi gente de California mis cuates mi raza ya vieron aquí el ejemplo más gráfico que les puedo dar ¿verdad? cuando estacione cuesta arriba en una calle de doble sentido sin acera es diferente a con acera o con banqueta cuando estacione cuesta arriba en una calle de doble sentido sin acera ¿hacia qué lado deben estar sus ruedas delanteras? a la derecha hacia la orilla de la calle cuando no tiene acera cuando tiene acera si es cuesta arriba y hay acera entonces la goma debe estar fuera de la calle fuera de la calle cuando es hacia abajo debe estar hacia la calle hacia la acera hacia la acera no fuera de la acera entonces es diferente con acera y sin acera cuando estacione cuesta arriba en una calle de doble sentido sin acera ¿hacia qué lado deben estar sus ruedas delanteras? a la derecha hacia la orilla de la calle mi gente de California cuando estacione cuesta arriba o cuesta abajo en una vía que no tiene acera debe girar el vehículo para que se aleje del centro de la carretera si los frenos fallan está involucrado en un pequeño choque ¿verdad? en una intersección no hay heridos y un daño leve a los vehículos ¿qué usted debe hacer? si le es posible sacar el vehículo del carril de tráfico si le es posible sacar el vehículo del carril de tráfico después de un choque si nadie ha resultado herido o fallecido usted debe sacar su vehículo del carril de circulación fumar dentro de un vehículo cuando hay presente alguien menor de 18 años es ilegal en todas las circunstancias gente ilegal en todas las circunstancias en California es ilegal fumar dentro de un vehículo en cualquier momento cuando hay un menor si no hay paso de peatones los peatones son dioses del Olimpo grábense eso ¿por qué son dioses del Olimpo? porque si usted por ejemplo choca un peatón usted va a tener muchísimos problemas si un peatón se mete en rojo no le pueden poner más que una multa de 50 o 100 dólares pero si usted choca un peatón es problema lo que va a tener si no hay paso de peatones o dioses del Olimpo grábense eso dioses del Olimpo y ve un dios del Olimpo un peatón cruzando por su carril usted debería detenerse y dejar que el peatón cruce detenerse y dejar que el dios del Olimpo cruce ¿ok? los conductores siempre deben cederle el paso a los dioses del Olimpo a los peatones siempre deben cederle el paso aunque no haya un cruce de peatones que esté marcado va manejando en la autopista detrás de un camión grande usted debería manejar más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero ¿por qué? porque es necesario mantenerse más lejos detrás de los camiones grandes porque los camiones tienen puntos ciegos más grandes ¿qué es un punto ciego? ¿qué es un punto ciego? un punto ciego es lo que usted no puede ver sin girar la cabeza por ejemplo esta computadora que está aquí detrás de mí es un punto ciego para yo mirarla yo tengo que girar la cabeza para poder verla ¿verdad? esta mesa que está aquí detrás de mí es un punto ciego yo tengo que girarme para poder verla tengo que girarme para poder verla si no, no la veo fuera maravilloso que yo tuviera ojos aquí detrás de la cabeza si yo tuviera ojos aquí detrás de la cabeza en la nuca entonces yo podría mirar para atrás también podría darme cuenta si alguien está chismeando de mí o hablando de mis espaldas pero lamentablemente no tenemos ese superpoder entonces como yo no tengo ojos detrás de la cabeza yo tengo que mirar para atrás punto ciego es lo que usted no puede ver sin mover la cabeza por ejemplo punto ciego esto que está acá a este lado es un punto ciego porque yo no puedo ver sin girar la cabeza para acá otro punto ciego de este lado lo que yo no puedo ver por ejemplo esa ventana que está ahí yo tengo que mirarla para poder verla tengo que mirarla allá atrás para poder verla si no no la veo ¿entienden? entonces punto ciego es lo que tú no ves sin girar la cabeza por ejemplo los espejos retrovisores tú tienes que girar la cabeza para verlos y lo que está detrás de ti cuando vas a la reversa tienes que mirar por detrás entonces muy importante esta pregunta cuando usted va manejando en la autopista detrás de un camión grande usted debería manejar más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero porque es necesario mantenerse más lejos detrás de los camiones grandes porque los camiones tienen puntos ciegos más grandes ya usted sabe lo que es un punto ciego lo que no puede ver sin girar la cabeza mi gente de tiktok si el video les está gustando y pueden estudiarlo pueden venir a youtube escriban julio herrera california y van a estudiar este video lo van a aprobar su examen les garantizo que estas son las preguntas que más salen cientos de personas gracias a dios y a estos videos se están aprobando venga a youtube escriba julio herrera más y sígame y busque este video y los videos de california escribe julio herrera california le van a aparecer estos videos maravillosos con los que tanta gente está aprobando y ustedes mi gente de youtube por favor denle like a este video y compártanlo para que más gente lo vea usted debe ceder el paso a un peatón que tenga un bastón blanco o un perro guía siempre los peatones que son dioses del olimpo que utilicen perros guías o bastones blancos con o sin punta roja siempre deben ceder se les el paso siempre se les debe ceder el paso para ver vehículos para ver vehículos oh dios se me fue para ver vehículos en su punto ciego punto ciego lo que no puede ver sin girar la cabeza para ver vehículos en su punto ciego usted debe mirar sobre sus hombros hombros sobre sus hombros por definición los puntos ciegos son áreas que no pueden ser vistas usando los espejos por lo tanto usted debe mirar por encima de sus hombros para revisarlas están aprendiendo denle like a este video está en la autopista y el tráfico está fluyendo hacia su carril está en la autopista y el tráfico está fluyendo hacia su carril usted debería si le es posible dejar espacio para que el tráfico entrante fluya cuando el tránsito lo permita usted debe dejar espacio para permitir a los vehículos incorporarse a su carril si la luz del semáforo no funciona usted debe si la luz del semáforo no funciona usted debe detenerse y continuar cuando sea seguro hacerlo detenerse y continuar cuando sea seguro hacerlo si un semáforo no funciona y o no hay luces encendidas usted debe seguir con cautela como si la intersección estuviera controlada por señales de alto en todas las direcciones el espacio adicional en frente de un camión grande es necesario para el espacio adicional en frente de un camión grande es necesario para el conductor del camión para detener el vehículo como son más grandes los camiones tardan más en detenerse que un auto viajando a la misma velocidad los otros conductores no deben colocarse frente a un camión y después disminuir la velocidad o detenerse cuando adelante a otro vehículo es seguro regresar a su carril si usted ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor lo que eso significa es esto usted por ejemplo es el carro blanco usted adelantó a este carro naranja verdad usted lo adelantó se puso adelante usted no puede entrar al carril hasta que usted no vea las dos luces del carro que usted acaba de adelantar eso es lo que le dice a usted que usted puede volver al carril con cuidado ok cuando adelante a otro vehículo es seguro regresar a su carril si usted ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor antes de volver a su carril original después de adelantar usted debe estar seguro de que no está peligrosamente cerca del vehículo que usted acaba de adelantar cuando pueda ver ambos faros del vehículo en su espejo retrovisor puede tener suficiente espacio para volver al carril usted consciente tomar un examen químico esta sale mucho en el examen atención usted consciente tomar un examen químico para medir la concentración de alcohol en su sangre aliento u orina siempre que maneje en california al manejar en california usted acepta que se examine su aliento sangre u bajo ciertas circunstancias orina si usted es arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y o las drogas conducir de noche en una calle con poca iluminación al conducir de noche en una calle con poca iluminación usted debe conducir lo suficientemente lento para que pueda detenerse dentro del área iluminada por sus luces delanteras conducir lo suficientemente lento para que usted pueda detenerse dentro del área iluminada por sus luces delanteras usted debe conducir más lento en la noche porque no es posible ver a lo lejos no es posible debe cerciorarse de poder detenerse dentro del área iluminada por sus faros puede salir de la calle pavimentada puede salir de la calle pavimentada para adelantar otro vehículo no bajo ninguna circunstancia no bajo ninguna circunstancia no puede salir de la calle pavimentada para adelantar otro vehículo no bajo ninguna circunstancia usted nunca 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 debe conducir fuera de la parte pavimentada o principal de la carretera o el hombrillo para adelantar porque si lo hace su familia lo va a llorar así solamente dirán qué bueno era wow o qué buena era no no lo haga si se está acercando a un cruce de vía de tren si se está acercando a un cruce de vía de tren sin dispositivos de aviso y no puede ver más de 400 pies en una dirección el límite de velocidad es esta pregunta sale mucho 15 millas por hora 15 millas por hora a 100 pies de un cruce de ferrovías donde no puede haber a 400 pies sobre las vías en ambas direcciones el límite de velocidad es de 15 millas por hora sin embargo sin embargo usted puede conducir a más velocidad si el cruce está controlado por puertas una señal de aviso o por un señalizador cuando estaciona su vehículo paralelo a una acera a nivel de la calle sus ruedas deben estar dentro de 18 pulgadas de la acera cuando usted estaciona supongamos que mi mano es la acera cuando usted estaciona en paralelo en paralelo a una acera a nivel de la calle las ruedas las ruedas deben estar adentro de 18 pulgadas de la acera o sea no tan pegado de la acera no tan pegado de la acera sino a 18 pulgadas que viene siendo una distancia más o menos así más o menos así ahí no tan pegado sino como a 18 pulgadas de la acera por ley cuesta cuando estaciona al lado de la acera en una calle plana las llantas delanteras y las traseras del vehículo deben estar en paralelo y o a 18 pulgadas de la acera cuando está intentando entrar a la autopista debe conducir a la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista a la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista cuando se incorpore a una autopista usted debe entrar a la velocidad del tránsito o cerca de ella para evitar movimientos repentinos deberá estar atento al cambio a donde estará el vehículo en unos 10 a 15 segundos eso es lo que significa que para por ejemplo cuando usted está manejando para evitar un movimiento repentino de un vehículo delante que hizo no sé una loquera no sé usted deberá estar atento al camino a donde usted estará o sea usted tiene que ver 10 o 15 segundos adelante de usted para usted saber dónde usted va a estar en 10 o 15 segundos adelante eso es lo que significa para evitar movimientos de último minuto usted debe examinar el camino a 10 o 15 segundos delante de su vehículo para que pueda ver pronto los peligros está a punto de dar vuelta a la izquierda debe encender la luz direccional de forma continua durante los últimos pies de dar la vuelta o sea a 100 pies a 100 pies básicamente lo que eso le está diciendo es que cuando usted va a dar vuelta a la izquierda antes de usted dar vuelta a la izquierda usted tiene que poner sus luces direccionales a la izquierda por lo menos 100 pies antes de llegar ahí a la intersección para dar vuelta cuando haga un giro a la izquierda debe comenzar a señalizar 100 pies antes del giro para que el que está detrás de usted sepa lo que usted va a hacer si va a la izquierda o va a la derecha a menos que se señale lo contrario el límite de velocidad en una en un área residenciales de 25 millas por hora esto sale mucho a menos que se señale lo contrario el límite de velocidad en un área residencial es 25 millas por hora a menos que se señale otra cosa el límite de velocidad en los distritos de negocios y residenciales es 25 millas por hora grábense eso que sale mucho si se ve involucrado en un choque debe completar y enviar un informe escrito SR1 es el nombre del informe al DMV DMV significa departamento de motores y vehículos departamento de motores y vehículos si usted se ve involucrado o involucrada en un choque usted tiene que completar y enviar un informe escrito SR1 al D se me lengua la traba al DMV tiene que enviar el reporte escrito si hay daños a la propiedad mayores de 750 dólares o si alguien resultó herido tiene que hacer esto este informe si un choque resulta en lesiones sin importar lo leves que sean muertes o más de mil dólares en daños a la propiedad de cualquier persona entonces cada conductor involucrado o la aseguradora agente corredor o representante legal del conductor debe llenar un reporte SR1 con el DMV departamento de motores y vehículos dentro de los siguientes 10 días esta pregunta sale mucho por favor para que aprendan bien todas las preguntas la primera vez quizás usted no le va a entrar toda esta información de golpe por eso es que tiene que ver este video repetirlo y repetirlo si usted lo vio por ejemplo hasta la mitad párelo y mañana retómalo de nuevo tiene que seguir viéndolo y viéndolo y viéndolo esa es la forma que usted se va a aprender estas preguntas no debe estacionar su vehículo junto a una repito de nuevo no debe estacionar su vehículo junto a una cera pintada de rojo no debe estacionar su vehículo junto a una cera pintada de rojo en California no es ilegal eso no está permitido pararse o estacionarse al lado de una acera con el borde pintado de rojo una excepción es que los buses pueden detenerse en una zona de acera roja marcada para buses solamente los buses dos pares de líneas dobles amarillas esto ya lo explicamos dos pares de líneas dobles amarillas continuas que están separadas por dos o más pies no pueden cruzarse por ninguna razón no pueden cruzarse dos grupos de dos líneas amarillas continuas a dos o más pies son considerados una barrera usted no puede conducir en o sobre esta barrera o girar a la izquierda o en o a lo largo de ella excepto en las aperturas determinadas continuamos mi gente bella y hermosa mis papis rookies y mamis rookies del estado de california un saludo para toda la comunidad mexicana que me quiere mucho siempre me apoyan y yo los quiero mucho a ustedes usted está manejando en una autopista que tiene un límite de 65 millas por hora usted está manejando en una autopista que tiene un límite de 65 millas por hora el tráfico va a 70 millas por hora usted podría manejar legalmente no más no más rápido de 65 millas por hora repito la pregunta si usted está manejando en una autopista que tiene un límite de 65 millas por hora ¿verdad? 65 millas por hora el tráfico va a 70 millas por hora usted podrá manejar legalmente legalmente sin que le traigan ningún problema no más rápido de 65 millas por hora en la mayoría de las autopistas de California el límite máximo de velocidad es de 65 millas por hora puede conducir a 70 millas por hora si la vía está señalada como tal si planea adelantar a otro vehículo usted debe no asumir que el otro vehículo le dejará espacio para regresar a su carril aunque usted haga la señal no debe asumir que el espacio que desea ocupar está libre o que los otros conductores le darán el derecho de paso hay un camión grande delante de usted y está dando la vuelta a la derecha a una calle con dos carriles para cada dirección el camión puede que necesite hacer un giro amplio para completar la vuelta a la derecha cuando un vehículo hace un giro las llantas traseras siguen una trayectoria más corta que las llantas delanteras a mayor longitud del vehículo mayor será la diferencia entre las llantas delanteras y las traseras por lo tanto los camiones largos frecuentemente tienen que abrirse mucho para completar un giro a la izquierda siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren cuando siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren cuando no tiene espacio del otro lado para cruzar completamente las vías siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren cuando usted no tiene espacio del otro lado para cruzar completamente las vías. Espere que pase un tren en cualquier ferrovía, en cualquier momento, viajando en cualquier dirección. Si necesita detenerse después de cruzar los rieles, espere hasta que los pueda cruzar por completo antes de proceder. Asegúrese de que su vehículo ha dejado los rieles antes de detenerse. Debe usar la bocina cuando ayude a evitar un choque. Debe usar la bocina cuando esto ayude a evitar un choque. Solo utilice su bocina cuando sea necesario para evitar un choque. No la utilice si un conductor o ciclista se está moviendo lentamente y usted quiere que él o ella conduzca más rápido o se aparte. Si maneja más lento que el flujo vehicular, usted probablemente interfiera con el tráfico y reciba una infracción. Usted debe conducir más lentamente cuando hay tránsito pesado o mal tiempo. Pero, si usted impide el movimiento normal y razonable del tránsito por conducir con demasiada lentitud, usted podría ser multado o multada. Cuando cambia de carril en una autopista, usted debe encender las luces direccionales al menos por 5 segundos. Haga una señal al menos 5 segundos antes de cambiar de carril en una autopista. Haga una señal siempre que vaya a cruzar a la derecha o a la izquierda también. A cambiar de carril, a bajar velocidad o a detenerse para que los otros conductores, motociclistas y dioses del Olimpo, peatones, sepan sus intenciones. Debe dejar un espacio adicional en frente de su vehículo cuando va detrás de una motocicleta. Usted debe dejar espacio adicional en frente de su vehículo cuando va detrás de una motocicleta. Aunque 3 segundos de distancia de seguimiento son apropiados en muchas situaciones, usted debe guardar una distancia de seguimiento de 4 segundos cuando esté detrás de una motocicleta. Siendo más pequeñas, las motocicletas pueden detenerse más rápidamente y por eso debe dar el espacio adecuado para detenerse si el motociclista frena o se cae. También recuerde que de noche las motocicletas son más difíciles de ver porque solo tienen una luz trasera. Debe mostrar pruebas de su seguro a las autoridades si está involucrado en un choque o es detenido para un aviso de infracción. Usted debe tener la evidencia de responsabilidad financiera como un seguro cada vez que esté conduciendo, cada vez que esté conduciendo y debe mostrar a un oficial de policía si la solicita después de un control de tránsito o choque. Si maneja 55 millas por hora en una zona de 55 millas por hora, a usted le podrían dar una infracción, ¿sabía? Por exceso de velocidad. ¿Cómo así, Julio? Sí. Si el estado de la calle o las condiciones climáticas requieren ir más lento y usted va a 55 millas por hora, a usted le van a poner una multa, aunque sea legal que la autopista sea 55 millas por hora. California tiene una ley de velocidad básica, lo cual significa que usted nunca debe conducir a más velocidad de lo que sería seguro dadas las condiciones presentes. Aunque su velocidad esté por debajo del límite anunciado, usted puede ser citado si va a demasiada velocidad para las condiciones existentes. Independientemente del límite anunciado, su velocidad debe tener en cuenta factores que incluyen la cantidad y la velocidad de los otros vehículos, las condiciones de la superficie de la vía, la presencia de ciclistas y peatones, dioses del Olimpo, y las condiciones del tiempo. Es ilegal manejar con un envase de alcohol abierto si el envase está en el maletero. Un recipiente de bebida alcohólica que no esté lleno, sellado y no abierto debe estar en el maletero del vehículo o en un lugar donde no se sienten los pasajeros. Guardar una bebida alcohólica abierta en la guantera está prohibido en un bus, taxi, camper o casa rodante. Estas restricciones no aplican para los pasajeros que no están conduciendo. Segundo, usted quiere dar vuelta a la izquierda en la próxima esquina. Debe darle el derecho de pase a todos los vehículos que vienen. Cuando gira a la izquierda, usted debe ceder el paso a los peatones, dioses del Olimpo, ciclistas u otros vehículos que se estén moviendo con la luz verde a favor. Hay un vehículo detenido en la cuneta derecha de la calle con más, con las luces, perdón, repito la pregunta. Hay un vehículo detenido en la cuneta derecha de la calle con las luces de emergencia encendidas. Usted debe bajar la velocidad y pasar con cuidado. Si ve las luces de emergencia de un vehículo delante de usted, disminuye la velocidad. Puede haber un choque u otra emergencia más adelante en la vía. Deténgase y preste ayuda si le es solicitada por alguien o pase con cuidado. Antes de cambiar de carril, debe revisar sus espejos y mirar sobre su hombro. Antes de cambiar de carril, es muy importante que revise detrás de usted. Usted debería mirar por encima de su hombro para asegurarse de no interferir con los vehículos en el carril al que desea ingresar. Usted quiere estacionar cuesta abajo en una calle de dos sentidos y no hay acera. ¿En qué sentido gira las ruedas frontales? A la derecha, hacia la orilla de la calle, porque no tiene acera. No, 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 perdón, perdón, estoy en lo correcto. Usted tiene que estacionar cuesta abajo en una calle de dos sentidos y no hay acera. ¿En qué sentido gira las ruedas frontales? A la derecha, hacia la orilla de la calle. Cuando se estacione en una colina, sea cuesta arriba o cuesta abajo, donde no haya acera, debe voltear las llantas hacia la derecha, hacia el costado de la vía, para asegurar que el vehículo ruede alejándose del centro de la vía si fallan los frenos. Si usted quiere adelantar a un ciclista en un carril angosto, cuando viene un vehículo del lado contrario, usted debe bajar la velocidad y dejar pasar al otro vehículo, bajar la velocidad y dejar pasar al otro vehículo. En esta situación, usted debe tomar un peligro a la vez, ¿verdad? En lugar de usted tratar de pasar entre el ciclista y el otro vehículo, usted debería ralentizar, o sea, poner el vehículo más lento, ralentizar, para permitir que el otro vehículo pase y después pasar al ciclista. Cuando sea seguro hacerlo, cuando sea seguro hacerlo, siempre debe estar atento a las motocicletas cuando cambia de carril, porque usted siempre debe estar atento a las motocicletas cuando cambia de carril, porque por su tamaño más pequeño son más difíciles de ver, por su tamaño más pequeño son más difíciles de ver. Debe revisar con cuidado si hay motocicletas cuando cambia de carril, porque el tamaño pequeño de las mismas hace más fácil que desaparezcan en los puntos ciegos y que usted no la pueda ver. Debe usar su cinturón de seguridad y si no lo hace, le pondrán una infracción, le pondrán una infracción. Es que ya sabe, debe usar su cinturón de seguridad y si no, le pondrán una infracción. Póngase su cinturón de seguridad. Caramba, los conductores siempre deben usar el cinturón de seguridad y pueden ser multados si no lo usan. Usted no debe empezar a cruzar una intersección si sabe que la obstruirá cuando se ponga la luz roja, cuando se ponga roja. Usted no debe empezar a cruzar una intersección si sabe que la obstruirá cuando la luz roja se ponga. Aunque el semáforo esté en verde, usted no debe ingresar a una intersección a menos que se pueda cruzar por completo antes de que la luz cambie a rojo. Si usted bloquea la intersección, podría ser citado o citada o citade. Un peatón empieza a cruzar la calle después de que la señal de no cruce, no cruce, no cruce. El peatón está en medio de la calle cuando la luz de su semáforo cambia a verde. En medio de la luz verde, usted debe esperar a que el peatón cruce la calle para continuar. En una luz verde, usted debe ceder el derecho de paso a cualquier vehículo, ciclista o peatón, en especial a los peatones en la intersección. Si un peatón, dios del olimpo, comienza a cruzar la calle después de que la luz del semáforo comience a parpadear, espere a que haya terminado de cruzar la calle antes de seguir. Un vehículo se mete frente a usted en su carril, creando una situación de peligro. ¿Cuál de las siguientes acciones debe realizar primero? Quita el pie del acelerador. Eso es lo primero que tiene que hacer. Si un vehículo se incorpora demasiado cerca frente a usted, quita el pie del acelerador. Esto creará espacio entre usted y el vehículo de enfrente o de adelante. Sin tener que dar un frenazo o girar bruscamente hacia otro carril. Mi gente, si les está gustando el video, les pido por favor que le den like, que lo compartan por grupos de WhatsApp, de Facebook, por todos lados. En la gente de California que necesitan ver este video para aprobar sus exámenes. Cientos de personas aquí en el estado de California. Gracias a Dios, aprueban mensualmente gracias a estos videos. En especial a este video, a este video en específico. Si desea, me puede seguir en Instagram como Julio Herrera Mas. Sígame en Instagram para que tenga un contacto directo conmigo. También me puede escribir por Instagram. ¡Julio, apruebe mi examen! Y también en este video puede dejarlo en los comentarios. Si desea hacer un aporte a este canal para seguir ayudando a más personas. Y este esfuerzo maravilloso que estamos haciendo para que tantas personas aprueben su examen. Puede hacerlo por 732-407-2066 a nombre de Weird Ideas que viene siendo mi LLC. De los aportes que usted me haga, yo tengo que reportar porque usted sabe cómo es este país. Le agradecería un aporte, aunque al final no va a llegar completo porque tengo que pagar taxes. Pero le agradecería su aporte por aquí para poder continuar haciendo esta obra y mantener esta plataforma con videos constantes todos los días. Por favor. A ustedes, mi gente de TikTok, por favor les pido que si este video les está ayudando, vengan a YouTube para que lo vean completo. Tengo una lista de reproducción completa en California. Fíjense, solamente tienen que escribir acá, tienen que escribir en YouTube, Julio Herrera, Julio Herrera, perdón. Mírenlo acá. En YouTube usted escribe Julio Herrera California. Mire, y ya. Y le van a aparecer todos los videos de California. Todos los videos de California, del examen práctico y de todo de California. Todo. También pueden aprender inglés conmigo. Pueden estudiar para la ciudadanía. Aquí está todo. Curso de inglés, todo. Entonces vengan aquí al canal. Suscríbanse. Le dan aquí a suscribirse. Activen la campana de notificaciones. Y pueden entrar directamente. Notificaciones. Y pueden entrar directamente a listas. En listas, miren aquí. Aquí están los videos de California. Usted entra ahí. Y le van a aparecer los videos de California. Vamos a ver. Le van a aparecer los videos de California. Aquí, como una lista de reproducción. Mírenlos ahí. Todos. Después que se acaba uno, comienza el otro. Usted elige cuál video quiere ver. Así que ya saben, mi gente de TikTok. Vengan para YouTube. Escriban Julio Herrera más California. Y van a seguir estudiando aquí de lo bueno. Los quiero mucho. Seguimos, mi gente. Una zona de seguridad es un área especialmente marcada para que los pasajeros puedan bajar y subir de los autobuses o trolebus. Dios no puede manejar por una zona de seguridad en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Usted no debe conducir por una zona de seguridad. Este espacio está reservado para los peatones. Se recuerda que los peatones son dioses del Olimpo. Dioses del Olimpo. Eso es un espacio reservado para esos dioses del Olimpo. ¿Ok? Una flecha roja, una flecha roja, vamos a ver, una flecha roja que apunta a la derecha en un semáforo. Esto significa que usted no debe dar vuelta en esa dirección hasta que la luz se haga verde. No debe dar vuelta en esa dirección hasta que la luz se haga verde. Una flecha roja significa alto. Usted debe permanecer detenido hasta que aparezca una luz o flecha verde. No cruce en sentido opuesto a la flecha. No cruce en sentido opuesto a la flecha. Una señal naranja y roja con esta forma en un vehículo siempre significa un vehículo que anda lentamente. Vamos a buscar la señal. Señal de vehículo lento. Déjame buscar en Google. Ustedes saben que yo no sé por qué yo tengo 20, me voy a cambiar eso. Pero bueno, señal de vehículos lentos. De movimiento lento. Esta es la señal, mírala ahí. Esta es la señal. Señal de vehículo lento. Cuando usted vea un vehículo, por ejemplo, un vehículo como ese, que es un tractor, con esa señal atrás es que ese vehículo va despacio. Cuando usted vea vehículos con esa señal es que va despacio el vehículo. Ok, ya lo saben. Cuando usted vea tractores, carritos de golf, etcétera, etcétera. Mira esa, esa, por ejemplo, carreta con un caballo. Esos son vehículos que van lento. Míralo aquí, un carrito de golf, etcétera. Cuando vea esto, es un vehículo de movimiento lento. Grábeselo, grábeselo porque eso sale mucho en el examen. Entonces, una señal naranja y roja con esa forma que les acabo de mostrar, un triángulo naranjado siempre significa un vehículo que anda lentamente. Los vehículos que se mueven lentamente, como los tractores agrícolas que acabo de enseñarles, los vehículos de mantenimiento vial, por ejemplo, las barredoras, y las carreteras heladas, perdón, y las carretas aladas por animales muestran un triángulo naranja con rojo en la parte posterior. Debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al moverse tan al borde derecho de la calle como sea posible y deteniéndose. Cuando usted vea un vehículo de emergencia, sea una ambulancia, un camión de bomberos, o un policía, etcétera, 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 oríllese a la derecha del camino y deténgase. Usted debe ceder el paso a cualquier vehículo de emergencias que esté usando las sirenas y luces rojas. Haga esto conduciendo hacia el extremo derecho de la vía y deténgase. Teniendo cuidado de no hacerlo en una intersección, podrá seguir después de que el vehículo haya pasado. Cuando un autobús escolar tiene luces rojas intermitentes y está detenido delante de usted, en su lado de la calle, usted debe, repito la pregunta, cuando un autobús escolar tiene sus luces rojas intermitentes y está detenido delante de usted, en su lado de la calle, usted debe detenerse hasta que las luces se hayan apagado. Miren, esto es lo que le están pidiendo. Bus, cool, cool, stop. Mírenlo acá. Cuando usted vea esto, miren, cuando usted vea esto, un vehículo con las luces rojas encendidas y las dos señales de stop, míralo aquí, es que niños están cruzando, hay niños cruzando, por eso es que el vehículo está detenido, porque hay niños cruzando. Cuando mire, por ejemplo, ahí, está detenido con luces rojas y dice stop, ese niño está bajando. Entonces usted tiene que respetar eso. Cuando usted vea eso, míralo aquí, un niño, stop, luces encendidas, es que el niño está bajando del autobús y por ende usted no puede rebasar. Entonces, cuando un autobús escolar tiene luces rojas intermitentes y está detenido delante de usted en su lado de la calle, usted debe detenerse hasta que las luces se hayan apagado. Detenerse hasta que las luces se hayan apagado. Cuando un bus tenga las luces intermitentes encendidas, usted debe detenerse sin importar la dirección desde la cual se esté acercando el autobús y permanecer detenido hasta que los niños hayan terminado de cruzar la calle y las luces dejen de estar intermitentes. Una excepción es que cuando usted no debe detenerse, ¿verdad? Usted no debe detenerse. La excepción es que usted no debe detenerse si el autobús escolar está del lado opuesto de una vía dividida con múltiples carriles. Debe estar atento a ciclistas que usan el mismo carril que los vehículos motorizados porque tienen derecho a compartir el carril con usted. ¿Ellos tienen derecho a compartir el carril con usted, por Dios? ¡Claro que sí! Los ciclistas tienen derecho a conducir en la vía y pueden tener permiso legal para rodar en ciertos segmentos de las autopistas donde no haya vías alternas y la circulación en bicicleta no esté prohibida por una señal. Esté atento a las bicicletas y comparta la vía cuando estén presentes. Puede dar vuelta hacia la izquierda con una luz roja solamente desde una calle de un solo sentido a una calle de un solo sentido. O sea, de una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido. Girar contra la luz roja solo puede hacerse desde una vía de un solo sentido hacia otra vía de un solo sentido. Señale y deténgase si hay una luz roja en el límite marcado con una línea. ¿Cuándo debe ceder su derecho de paso? ¿Cuándo debe ceder su derecho de paso? Cuando ayuda a evitar choques. Usted debe ceder su derecho de paso cuando eso ayuda a evitar choques. Nunca suponga que los otros conductores le cederán el derecho de paso. Ceda su derecho de paso cuando eso ayuda a prevenir accidentes. ¿Cuándo puede pasar legalmente alrededor o debajo de un paso a nivel en las vías de un tren? Nunca, bajo ninguna circunstancia, nunca, bajo ninguna circunstancia. No rodee o pase por debajo de una barrera que está bajada. Una vez que la barrera suba. No siga a través de los rieles hasta que pueda ver claramente en ambas direcciones. Y esté seguro de que no viene ningún tren o vehículo. O de lo contrario, iremos a su velorio a tomar café. Finito. Se hace eso. Si lo condenan por manejar con una concentración excesiva de alcohol en la sangre o BAC. BAC significa concentración de alcohol en la sangre. Puede ser sentenciado a cumplir hasta seis meses de cárcel. Si usted es condenado por manejar bajo influencia de alcohol o drogas o ambos. Y usted tiene un nivel excesivo de alcoholemia. Podría ser sentenciado hasta seis meses de prisión y pagar una multa de entre 390 y 1000 dólares. La primera vez que sea condenado. Su vehículo puede ser incautado. Y oiga bien, y usted está sujeto a pago por almacenamiento. O sea, usted está preso o presa y también ellos le van a incautar su vehículo. Y el sitio donde van a guardar su vehículo en ese parque, usted también va a pagar cada día que pase que ese vehículo esté ahí. Le van a cobrar extra eso. Usted no quiere eso. Hay dos carriles en su dirección. Usted está manejando en el carril izquierdo y muchos vehículos lo adelantan por la derecha. Si el conductor detrás de usted desea manejar más rápido, usted debe moverse al carril derecho cuando sea seguro. Moverse al carril derecho cuando sea seguro. Para conducir a más velocidad, adelantar o girar a la izquierda, use el carril izquierdo cuando escoja conducir lentamente o entre o salga del camino. Use el carril derecho. Este noche, un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificulta ver el camino adelante. Usted debe mirar hacia adelante, hacia el borde derecho de su carril. Lo que está explicando es, un vehículo viene ahí y le está alusando con esas luces bien fuertes, bien fuertes, acá y no le deja ver el fuñido vehículo viene y le está alusando en los mismos ojos. ¿Qué usted hace para que usted esa luz no le deslumbre y usted pueda seguir adelante sin ningún problema? Usted mira hacia adelante al borde derecho del carril para que la luz no le den los mismos ojos, sino que usted mira para acá para que la luz le dé así, pero si lo mira de frente le va a cegar. Entonces mire así para que pueda sobrepasar esa situación. Si otro conductor no atenúa las luces, ese hijo de su madre, abuela, tía, prima, hermana, sobrina, usted debe evitar mirar directamente hacia los faros que se aproximan y en su lugar mire hacia el extremo derecho de su carril y vea de reojo el vehículo que se aproxima. Debe incrementar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted cuando, cuando él lo esté siguiendo de cerca otro vehículo, cuando lo esté siguiendo de cerca otro vehículo, usted tiene que incrementar la distancia. Cuando alguien le sigue a su vehículo demasiado cerca, deje suficiente espacio adelante y no frene de repente, disminuya la velocidad gradualmente o incorpórese a otro carril para prevenir un choque con ese hijo de su madre, abuela, tía, sobrina, hermana. Claro, porque es que esas cosas no se hacen debe revisar sus espejos retrovisores a menudo para revisar el flujo de tráfico detrás de usted a menudo para revisar el flujo de tráfico detrás de usted cuando conduzca. No desarrolle una mirada fija, revisa los espejos retrovisores cada dos a cinco segundos para que sepa la posición de los vehículos cerca de usted. En una intersección no controlada donde no puede ver los vehículos que la cruzan hasta que está a punto de cruzar usted, el límite de velocidad es de 15 millas por hora. Repito, en una intersección no controlada donde no puede ver los vehículos que la cruzan hasta que está a punto de usted cruzar, el límite de velocidad es de 15 millas por hora. El límite de velocidad en una intersección ciega es de 15 millas por hora. Una intersección es considerada ciega si no hay señales de alto en ninguna esquina y usted no puede ver a 100 pies adelante en cualquier dirección durante los últimos 100 pies antes del cruce. Si su vehículo empieza a perder tracción debido al agua en el camino, a eso se le llama hidroplanear o hidroplaneo, usted debe bajar la velocidad gradualmente y no frenar. En una lluvia intensa a velocidades de 50 millas por hora, sus llantas pueden perder todo contacto con la vía y entonces su vehículo estaría montado sobre agua o hidroplaneando. Si su vehículo comienza a deslizarse sobre agua, reduzca gradualmente la velocidad y no frene. Usted está cruzando una intersección y un vehículo de emergencia se acerca con una sirena y luces intermitentes. Usted debe continuar por la intersección, girar a la derecha y detenerse. Continuar por la intersección, girar a la derecha y detenerse. Si usted está en una intersección, cuando ve un vehículo de emergencias usando las luces intermitentes y o la sirena, continúe por la intersección y después conduzca a la derecha tan pronto como sea seguro y deténgase. Debe ceder el derecho de paso a cualquier vehículo de policía, camión, de bomberos, ambulancia u otro vehículo de emergencias que esté usando la sirena y las luces rojas. Un oficial, perdón, un oficial de autoridad le señala que debe manejar al borde del camino. Usted debe. Perdón, usted decide, usted decide porque usted sí, usted decide ignorar la advertencia del oficial y huir de la escena. Ojo, usted es culpable de un delito menor y usted puede ser encarcelado en la prisión del condado por máximo un año. Y entonces ahí el policía le va a hacer le va a hacer así. Cualquier persona que mientras esté conduciendo un vehículo a motor obstinadamente huya o intente evadir a un policía cumpliendo con sus obligaciones es culpable del delito menor punible con el encarcelamiento en una prisión del condado por no más de un año. Entonces usted debe estar así en la cárcel. Muy difíciles. La velocidad límite en una zona escolar donde hay niños presentes es de 25 millas por hora a menos que se publique lo contrario. La velocidad límite en una zona escolar donde hay niños presentes es de 25 millas por hora a menos que se publique lo contrario. Cuando conduzca dentro de 500 a 1000 pies de una escuela y los niños estén afuera o cruzando la calle, el límite de velocidad es de 25 millas por hora, mis compas, a menos que se anuncie otra cosa. Algunas zonas escolares pueden tener límites de velocidad tan bajos como 15 millas por hora. Es ilegal dejar a un niño de seis años o menos sin supervisión de un vehículo, sin supervisión en un vehículo. Nunca es buena idea dejar a un niño sin supervisión en un vehículo, pero es ilegal dejar a un niño de seis años o menos sin supervisión en un vehículo. Al menos un niño debe quedar bajo la supervisión de una persona de 12 años o más. Al acercarse a una rotonda, usted debe disminuir la velocidad. Para eso son las rotondas, para disminuir la velocidad. Al acercarse a una rotonda, disminuye la velocidad. Una rotonda está diseñada para conducirse a velocidad baja. Para eso son. Al usar una rotonda, los conductores deberían ceder el paso al tráfico que ya está en la rotonda. Una rotonda es una intersección circular que generalmente no incluye una señal de tráfico y fluye en sentido antihorario alrededor de una isla central. Los conductores deben ingresar por la derecha, ceder el paso al tráfico ya que se encuentran en la rotonda y seguir el círculo a la derecha hasta que se llegue al camino deseado. ¿Qué es una rotonda? Esto es una rotonda. Para el que no sepa lo que es una rotonda, que lo dudo, pero siempre hay personas que no necesitan saberlo todo. Yo mismo no sé muchas cosas. Esto es una rotonda. Una rotonda es una intersección circular donde los vehículos van dando vueltas, vueltas, vueltas. Eso es una rotonda, gente. Mírenla acá. Una rotonda. Mírenla acá. Una rotonda. Por ahí viene el carro y da una vuelta. Las rotondas sirven para disminuir la velocidad. Si usted adelanta a un autobús escolar que se detiene con sus luces rojas parpadeando, usted será multado por hasta mil dólares y el juez va a estar así. Los conductores deben detenerse por completo cuando se aproximan a un autobús escolar que está detenido. Y tiene las luces rojas parpadeando. Si usted no se detiene hasta que las luces rojas dejen de parpadear, se le puede suspender la licencia y podrá recibir una multa hasta por mil dólares. Si usted estará así. Muy fuerte es muy fuerte. Pegar muchas señales o carteles causará que le quiten la señal, una multa y tiempo en cárcel. Colocar señales en exceso es un delito menor. Puede causar la pérdida de privilegios especiales de estacionamiento. Una multa de hasta mil dólares y hasta seis meses de cárcel. Las multas de una zona en construcción son dobles. Si usted hace una multa en una zona de construcción es doble. Las multas por infracciones de tránsito en movimiento se duplican en las zonas de construcción. O mantenimiento de carreteras donde hay trabajadores presentes. Al conducir en una zona de construcción debe conducir con cuidado y seguir todas las instrucciones proporcionadas por las señales, carteles y oficiales banderines. La ley de moverse a un lado de California exige que todos los vehículos deben hacer espacio en el carril más cercano a un vehículo de emergencia que se detiene en las luces con las luces encendidas. Si un vehículo de emergencia con sus luces encendidas se detiene a un lado de la carretera, los conductores de California deben abandonar el carril que está directamente al lado del vehículo. Si es posible, si un conductor no puede moverse de forma segura, debe reducir la velocidad y continuar con precaución. Esta ley también aplica cuando se acerca a un camión remolque o un vehículo del departamento de transporte. Si usted golpea a un animal con un vehículo mientras conduce en una carretera de California, usted debe llamar a la sociedad humana. Y yo le pido que por favor lo haga. Si lastima o mata a un animal en la carretera, debe llamar a la sociedad humana más cercana o el CHP o a la policía. No debe tratar de mover al animal o dejar que el pobrecito animal muera. ¿Fue su culpa? No, no fue su culpa. Pero tampoco fue culpa del animal porque no tiene conciencia. Si es que por favor lo que puede hacer es llamar a la sociedad humana para que se encargue del animal. Si usted abandona a un animal en la carretera, esto puede ocasionar prisión. Es ilegal abandonar o dejar un animal en la carretera. Hacerlo puede causar seis meses de cárcel, una multa por hasta mil dólares o ambos. Me encanta esa ley. No choque animales. Si usted lo choca porque se metió el animalito, usted no quiso chocarlo, yo lo entiendo. Pero ya que lamentablemente sucedió, seres humanos y animales tenemos que coexistir. Lamentablemente. Porque nosotros somos responsables de muchas muertes de ellos. Entonces, ya que el accidente se cometió, por favor, apiádese por lo menos y llame a la sociedad humana para que se encargue de eso. Para evitar que un vehículo le siga muy de cerca, para evitar que un vehículo le siga muy de cerca, los conductores deben seguir la regla de los tres segundos. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que dejar un espacio así, mire. Usted tiene que dejar un espacio así. Por ejemplo, de ese vehículo del naranja, yo tengo que dejar un espacio por lo menos de tres segundos para no chocarlo de golpe y así tener precisión para poder frenar. Entonces, la mayoría de las colisiones por la parte trasera son causadas por conducir muy de cerca del vehículo delante. No conduzca tan cerca de un vehículo que esté delante de usted. Para evitar esto, usted puede, o mejor dicho, usted debe usar la regla de los tres segundos cuando el vehículo que está delante de usted pase un cierto punto, como una señal. Cuente mil uno, mil dos y mil tres. Cuando te cuentan mil uno, mil dos y mil tres. Entonces, si usted pasa por el mismo punto, antes de terminar de contar, usted lo está siguiendo muy de cerca. Entonces, tiene que retirarse un poco y alejarse. Si usted se topa con ganado u otros animales en la carretera, usted debe reducir la velocidad y detenerse. Si se encuentra con un animal de cualquier tipo en la carretera, intente reducir la velocidad y detenerse si es seguro hacerlo. Por ejemplo, intentar dar un giro para evitar a un animal puede ser peligroso, porque su vehículo puede perder el control y provocar un accidente. Usted debe encender los faros media hora después del atardecer. Los faros deben encenderse media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de la puesta de sol. Oiga bien, esto sale mucho en el examen. Oiga bien, usted debe encender los faros media hora después del atardecer que va a caer la noche. Los faros deben encenderse media hora después de la puesta de sol hasta media hora antes de la salida del sol, del sol. O sea, desde antes que salga el sol, media hora antes tiene que tenerlo encendido y media hora después de la puesta de sol tiene que tenerlo encendido. Cuando se usan los limpios parabrisas por la lluvia o nieve deben encenderse las luces y en cualquier otra situación, cuando la visibilidad sea inferior a mil pies, también deben utilizarse cuando se conduce un vehículo en un país pequeño o en una carretera de montaña, incluso en clima soleado. ¿Qué suele causar que las ruedas patinen? Frenar muy fuerte a alta velocidad. Eso. Que las ruedas patinen suele ser la consecuencia de frenar muy fuerte al conducir a alta velocidad. Los conductores deben usar sus frenos de forma suave y gradual. Si una flecha verde se convierte en una luz verde, usted puede, puede cruzar, pero debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Si una flecha verde se convierte en una luz verde, usted debe cruzar, pero debe ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Si una flecha cambia a luz verde, aún usted puede cruzar en la dirección que señalaba la flecha, pero primero debe ceder el paso a los peatones que son dioses del Olimpo, dioses del Olimpo y el tránsito que se aproxima. Cuando da vuelta, cuando da vuelta a la derecha en una luz verde, usted debe ceder el paso a los peatones. ¿Por qué? Porque son dioses del Olimpo. A menos que una señal existente lo prohíba, puede cruzar a la derecha o a la izquierda con una luz verde fija. Al girar debe ceder el paso a otros vehículos y a los dioses del Olimpo, a los peatones dentro de la intersección. Cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando, usted debe esperar que ellos corran frente a usted sin mirar. ¿Sabe por qué? Porque siempre debe reducir la velocidad y tener mucha precaución cuando hay niños cerca. ¿Saben por qué? Porque es posible que no comprendan el peligro y que puedan salir corriendo sin mirar. Son niños. Si se detienen un cruce de vía de tren, si se detienen un cruce en un cruce de vía del tren en un cruce de vía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si se detienen un cruce, sí. Si se detienen un cruce de vía de tren con más de una vía, espere hasta que tenga visión clara de ambas vías. Si usted se detiene en un cruce de vía de tren con más de una vía, espere hasta que tenga una visión clara de ambas vías. Si está detenido en un cruce de trenes con más de un riel, no siga tan pronto como pase el tren Espere hasta que tenga una vista clara de ambos rieles antes de comenzar a cruzar Incluso en un solo riel No comience a cruzar inmediatamente después de que pase un tren Verifique de nuevo si hay otro tren que pueda estar acercándose Antes de ir en reversa, antes de ir en reversa Usted debe girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor Girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor Al retroceder siempre revise detrás de su vehículo Antes de subirse a él Los niños o los objetos pequeños son difíciles de ver En el asiento del conductor O desde el asiento del conductor También, antes de retroceder Gire la cabeza para que pueda ver a través de la ventana trasera No dependa solo de los espejos o sensores Para ayudar a evitar choques Usted debe comunicarse con otros conductores en la vía Los choques a menudo ocurren porque un conductor hace algo que otros conductores no esperan Por lo tanto, usted debe comunicarse con los otros conductores Haciendo cosas como señalizar cuando disminuya la velocidad O vaya a detenerse o al cambiar de dirección Y usar las señales de emergencia o bocina cuando corresponda Si empieza a sentirse cansado mientras maneja Lo mejor que usted puede hacer es detenerse Estar fatigado mientras conduce Similar en peligro a conducir bajo la influencia del alcohol Si comienza a sentirse cansado mientras conduce Lo mejor que puede hacer es dejar de conducir Si su vehículo se daña en la autopista Usted debe usar sus luces intermitentes cuádruples Para alertar a otros conductores Si su vehículo se descompone en la carretera Usted debe hacer una señal Luego salga cuidadosamente de la carretera Y coloque las luces intermitentes De peligro para advertir a otros conductores Aléjese lo más posible de la carretera Y aparque en un lugar donde otros conductores puedan ver con facilidad Levante su capó para que otros conductores sepan Que su vehículo está dañado Para adelantar a un vehículo que va lento en una calle de dos carriles Usted debe usar el carril que es del tráfico en sentido contrario Adelantar en una carretera de dos carriles Requiere un buen juicio para evitar una colisión frontal O sea, para evitar un choque de frente Porque debe usar un carril perteneciente al tráfico que viene en sentido contrario Lo más importante que usted debe recordar Sobre el manejo de velocidad y las curvas Es que Debe bajar la velocidad antes de entrar a una curva Debe bajar la velocidad antes de entrar a una curva Lo más importante que usted debe recordar Sobre las curvas Es que la inercia Inercia significa Que el vehículo Va solo En dirección recta Si se va solo Sin acelerarlo Lo más importante que usted debe recordar Sobre las curvas Es que la inercia de su vehículo Hará que tienda a seguir recto Esto puede hacer que pierda el control Si va muy rápido Por lo tanto Para mantener el control en las curvas Es esencial que disminuya la velocidad Antes de ingresar a la curva En una intersección con una señal de pare Usted debe detenerse Y Mirar primero a la izquierda Luego mirar a la derecha Luego mirar a la izquierda de nuevo Y si es seguro proceder En una intersección Usted primero debe mirar a la izquierda Porque los vehículos que vienen de la izquierda Están más cerca de usted Mire a la derecha Y finalmente mire de nuevo a la izquierda otra vez Antes de salir En caso de que haya vehículos que se acercan Ahora que no vio la primera vez Es mejor mantener un área de colchón Suficiente espacio delante y detrás En todos los lados del vehículo Lo mejor que Lo mejor es mantener un espacio En todos los lados del vehículo Deje un espacio más grande de colchón al detenerse Deje un espacio más grande de colchón al detenerse De su vida en una inclinación Usted debe dejar Usted debe dejar Una distancia de seguimiento mayor Cuando se detenga en una pendiente cuesta arriba Esto se debe a que el vehículo Que está enfrente de usted O frente a usted Puede retroceder hacia su vehículo Cuando el tráfico comienza a moverse nuevamente Entonces Deje espacio Deje espacio Deje espacio más grande de colchón al detenerse Cuando va a dar vuelta Usted debe reducir la velocidad Eso se lo sabe todo el mundo La velocidad es probablemente el factor más importante En el que usted debe concentrarse Cuando vaya a cruzar Usted debe reducir a una velocidad Que le permita mantener el control de su vehículo Le permita permanecer en su carril Durante el cruce Y le permita reaccionar Ante situaciones inesperadas Cuando maneje en calles resbalosas Usted debe dar vuelta más lentamente Cuando maneje en calles resbalosas Usted debe dar vuelta más lentamente Aunque siempre es peligroso Si usted debe conducir demasiado rápido en carreteras resbaladizas Esto es especialmente cierto en cruces y curvas Asegúrese de tomar estos más lentamente en condiciones resbaladizas Cuando maneje en calles resbalosas Usted debe aumentar su distancia de seguimiento En carreteras resbaladizas O resbalizas Resbaladizas, perdón Usted debe aumentar su distancia de seguimiento De 5 a 6 segundos Las calles se congelan Más rápidamente Cuando están en la sombra El clima frío En climas fríos o húmedos Usted debe tener especial cuidado En las secciones de la carretera Que están sombreadas Por árboles o edificios Estas áreas se congelan más rápidamente Y son las últimas en secarse Bien mi gente Si les está gustando el video Por favor les pido que se suscriban A mi Instagram Julio Herrera Mas Julio Herrera Mas Es mi Instagram Por ahí usted me puede decir Cuando haya aprobado Julio aprobe mi examen Primero gracias a Dios Y luego a tus videos También lo puede hacer aquí mismo En este mismo video Mi gente de Tik Tok Si ustedes quieren seguirme Para estudiar más Vengan acá a Youtube Es súper fácil Miren Les voy a enseñar Mi gente de Tik Tok Solamente tienen que escribir en Youtube Usted escribe Julio Herrera California Julio Herrera California Y saben que Cuando escriban Julio Herrera California Le van a aparecer los videos de California ¿Verdad? Mire esta es la lista de reproducción De los videos de California Ahí están todos los videos de California Julio Herrera California Cómo aprobar el examen de manejo California Aquí está todo lo que usted necesita Para aprobar el examen de manejo de California También aquí usted puede aprender inglés Puede ver los videos del examen práctico Puede aprender inglés Mire por ejemplo Puede estudiar para la ciudadanía americana También tengo el video Donde muchísimas personas Han aprobado su ciudadanía Puede estudiar inglés Aquí también conmigo Y lo que le pido Entonces mi gente de Tik Tok Para que puedan hacer esto Bien Es que vengan acá Se suscriban en mi canal Y activen la campana de notificaciones Ya que estén adentro del canal Pueden darle aquí donde dice listas Y mire aquí la lista de California La lista de California California examen de manejo 2022 Esto sirve de 2023 Etcétera Esta es Esta es Bien Y no olviden suscribirse en YouTube Muy importante Y compartir el video Otra cosa antes de continuar Es Antes de continuar Que si usted aprobó su examen O siente que está aprendiendo mucho Gracias primero a Dios Y luego estos videos Usted puede realizarme un aporte por sale Al 732-407-2066 732-407-2066 A nombre de Weird Ladies LLC Que es mi LLC ¿Por qué lo hago así? De esa forma Porque ustedes me hacen un envío Y aquí Todo el dinero que se recibe electrónicamente Debe pagar taxes Aunque sea un aporte O sea De ese aporte que usted me va a hacer Yo voy a pagar mis taxes Como buen ciudadano Así que por favor Si usted siente que esto le ha servido Me puede hacer un aporte Al 732-407-2066 A nombre de Weird Ladies LLC Por sale Muchas gracias Así se mantiene esta plataforma Para seguir ayudando a más personas En toda la unión americana Todo Donde quiera que haya latinos Está esperando En la intersección Para dar vuelta a la izquierda Está esperando en la intersección Para dar vuelta a la izquierda Usted debe Encender la luz direccional Y dejar las ruedas rectas Usted siempre debe Hacer una señal Antes de cruzar O cambiar de carril Debe mantener Las llantas rectas Mientras espera Para cruzar a la izquierda Esto garantiza Que si otro vehículo Lo golpea desde atrás Usted no será empujado Hacia los vehículos Que circulan En sentido contrario ¿Qué le afecta o qué le hace El alcohol a sus habilidades De manejo y a su juicio? Pues afecta negativamente Tanto a las habilidades De manejo Como al juicio El alcohol Afecta negativamente Muchas habilidades Que usted necesita Para una conducción segura Incluido El tiempo de reacción Y la capacidad De ver con claridad Usted también puede Cambiar su criterio Sobre la velocidad Y las distancias El alcohol También lo inhibirá Menos Y lo hará Más prospenso A correr Riesgos ¿Cuál es la única Forma efectiva De reducir El nivel de alcohol En la sangre O BAC Dándole tiempo A su cuerpo Para deshacerse Del alcohol El único método Para reducir Efectivamente Su nivel De BAC O nivel de alcohol En la sangre Es no beber Durante un periodo De tiempo El café El ejercicio Y las duchas frías No pueden reducir Su BAC Nivel de alcohol En la sangre Y los efectos Del alcohol Estas medidas Pueden ayudarlo A permanecer despierto Si Pero no pueden Cambiar su nivel De BAC Si a usted le hacen La prueba de alcohol Usted va a salir Con todo su alcohol En su sangre Ni hacer Que esté sobrio Tampoco En una intersección Con una señal De ceder el paso Usted debe Bajar la velocidad Y ceder el derecho De paso A otros vehículos Una señal De ceder el paso Significa Que usted Debe reducir La velocidad Y cederle el paso Al tráfico En la intersección Que está cruzando O la carretera A la que está ingresando Que definición Más larga Si un vehículo De transporte Ejemplo Un autobús Ha encendido Sus luces Y está apartándose Hacia la calzada Usted debe Cederle el paso Usted debe Cederle el paso A cualquier vehículo De tránsito Autobús Ejemplo Que haya señalado Y esté retrocediendo Hacia la carretera Un buen conductor A la defensiva Debe Estar pendiente De las acciones De los otros conductores Incluso los conductores Más experimentados Pueden distraerse Mientras conducen Un conductor Defensivo Comprueba Las acciones De otros conductores Y anticipa Posibles problemas Cuando maneja En niebla Lluvia Lluvia o nieve Debe usar Sus luces bajas Siempre Las luces bajas Deben usarse En niebla Bajo lluvia O nieve La luz De las luces Altas Se reflejará Hacia usted En estas condiciones Causando brillo Que le dificultará Ver por delante Si se pinche Wow Que huevo Si se pincha Su rueda Baje la velocidad Gradualmente Y usa sus frenos Nuevamente Mi gente de México Pido disculpas No leí bien Si experimenta Su reventón Del neumático Debe reducir La velocidad Gradualmente Tomando su pie Del acelerador No aplique Los frenos Hasta que el vehículo Casi se haya detenido Si se Pincha Su rueda Si se Pincha Su rueda Saludo Saludo para toda La comunidad Mexicana Que me Me da mucho Apoyo Los quiero Mucho Y más a los que Están en el estado California Ivo la raza Ivo México Cuando llueve Usted debe tener cuidado Cuando de vuelta O se detenga Durante la primera Media hora De lluvia Usted debe tener Mucho cuidado Al girar Y detenerse Durante la primera Media hora De lluvia En este punto El aceite De los automóviles No se ha lavado Del pavimento Y podría estar Formando Una mezcla Resbaladiza Con el agua Grábese eso Si dos conductores Llegan al mismo Tiempo A una intersección De cuatro vías Controladas Por señales De alto El conductor De la derecha Tiene el derecho De paso Usted debe ceder El derecho De paso Al conductor De su derecha En caso de que Usted esté en la izquierda ¿Verdad? En una intersección De cuatro vías Controladas Por señales De alto Sin Si ambos Llegan A la intersección Al mismo Tiempo Entonces Usted puede Proceder Cuando sea seguro Hacerlo Si está Preocupado Nervioso Enojado La mujer Lo votó O el esposo Discutió con usted Su jefe Está embromándolo Mucho O llorando Un conductor Debería tomarse Un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender El motor Usted podría No ser capaz De conducir De manera correcta Si está preocupado Excitado Llorando Enojado O deprimido Las emociones Pueden distraerlo Mientras conduce Porque su mente Está enfocada En algo más Tome tiempo Para calmarse Y enfocarse Antes de conducir Cuando se encuentra Con un conductor Agresivo Usted debe Evitar Contacto visual Bajar la velocidad Y dejarlo pasar Si otro conductor Lo amenaza O intencionalmente Conduce De forma peligrosa Cerca de usted Permanezca calmado Y trate de poner Distancia Entre ustedes Lo antes posible Baje la velocidad Y deje pasar Ese maldito loco No haga contacto visual Y no haga gestos Obscenos No saque Ese dedo del medio No lo saque No 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 lo haga Conducir distraído O distraída O distraíde Porque este mundo Es muy variante Es una conducta Demasiado riesgosa Conducir distraído Es una conducta Demasiado riesgosa Conducir distraído Es una conducta Extremadamente riesgosa Que lo pone en peligro No solo a usted Y a sus pasajeros Sino también A los peatones Y a los ciclistas Que comparten El camino La atención Enfocada En conducir Le ayuda A prevenir Accidentes Ok Una línea Sencilla Amarilla Quebrada En el centro De un camino De dos carriles Indica Que los carriles Se mueven En direcciones Opuestas ¿Por qué? Porque es una línea Amarilla Recuerden que la línea Amarilla Son líneas De doble vía Los carriles Se mueven En direcciones Opuestas Entonces Al ser Quebrada O intermitente Los conductores Tienen permitido Adelantar Cuando sea seguro Hacerlo Las líneas Amarillas Se usan Para separar El tráfico De doble vía ¿Verdad? Las líneas Amarillas Se usan Para separar El tráfico Que se mueven En direcciones Opuestas Doble vía Las líneas Punteadas O intermitentes ¿Verdad? O quebradas Indican Que los conductores Directamente Junto a la línea Tienen permitido Adelantar Cuando sea seguro Hacerlo Eso lo vimos Al principio Del video Y si ustedes Han llegado Hasta aquí Es porque Estoy seguro Que ya han visto La parte La parte Principal De este video Una línea Sencilla Blanca Quebrada En el centro De un camino De dos carriles Indica Una línea Sencilla Blanca Quebrada En el centro De un camino De dos carriles Que indica Que los carriles Se mueven En la misma dirección Cuando es una línea Blanca Es que es una vía Y que los conductores Tienen permitido Adelantar Porque es quebrada Intermitente O punteada Como le quieran decir Entonces Los conductores Tienen permitido Adelantar Cuando sea seguro Hacerlo Las líneas Blancas Se usan Para separar Carriles de tráfico Que se mueven En la misma dirección Las líneas Punteadas O intermitentes Indican Que los conductores Directamente Junto a la línea Tienen permitido Adelantar Cuando sea seguro Hacerlo Una línea Una línea Sólida Blanca En el centro De un camino De dos carriles Que indica Una línea Sólida Sólida Blanca En el centro De un camino De dos carriles Indica Que los carriles Se mueven En la misma dirección Porque es blanca Y que los conductores No tienen permitido Adelantar ¿Por qué? Porque no tienen Permitido adelantar Porque es sólida Las líneas blancas Se usan Para separar Carriles de tráfico Eso ya lo saben Que se mueven En la misma dirección Una vía Entonces las líneas Sólidas Sólidas Indican Que los conductores No tienen permitido Adelantar La misma pregunta Pero ahora Con la línea amarilla Una línea Sólida Doble Amarilla En el centro De un camino De dos carriles Que indica Que los carriles Se mueven En direcciones opuestas Es una doble vía ¿Por qué? Porque es amarilla Y los conductores No tienen permitido Adelantar ¿Por qué? Porque es Sólida La línea Se los repito Las líneas amarillas Se usan Para separar El tráfico Que se mueve En direcciones opuestas Las líneas sólidas Indican Que los conductores No tienen Permitido Adelantar Mejor explicado De ahí Las señales De color naranja Son señales De zonas De trabajo Las señales De zonas De trabajo Work zone Signs Míralas ahí Esas son Cada vez que usted Ve una señal Naranja Como esa Eso es zona De construcción O trabajos En la vía Que se está haciendo Algo en la vía Cuando usted ve Esta vaina Ya usted sabe Eso es road Work ahead Road work ahead Road work ahead Vamos a buscar A nuestra amiga España Para que nos traduzca Lo que acabamos De decir Road work ahead Eso significa Road work ahead Road work ahead Eso significa Trabajos viales por delante 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 Ya saben lo que es road work ahead Entonces, estas señales tienen que ver con zonas en construcción, ok. Las señales de color naranja son señales de zonas de trabajo. Las zonas de trabajo en las autopistas se establecen de acuerdo con el tipo de trabajo que está en marcha a lo largo del camino. Las señales de áreas de trabajo son típicamente en forma de diamante, naranjas, muestran símbolos o letras de color negro y sirven para adelantar a las personas, para alertar, perdón, a las personas que están trabajando en la autopista o cerca de la autopista. Y ojo, cuando usted comete una infracción de tráfico en esas zonas, la multa es doble. Las señales de guía son señales verdes. Mírala aquí. Señales de guía California. Dios, ¿por qué esto no me deja ver? California. Mírala ahí. Esas son las señales de vía D. Las señales verdes son señales de guía. Cuando usted ve estas señales, significa señales de guía. Welcome to California. Ya saben, mi gente de aquí, de California, cuando ustedes vean estas señales verdes, son señales de guía. De guía Phoenix, Los Ángeles, Albulquerque, etc. Cuando vea señales de verde, así como esas, son señales de guía. Señales de guía. Cuando vea estas señales verdes, son señales de guía. Le guían, le guían para que usted pueda llegar más fácil a su destino. Las señales de guía. Las señales de guía son señales verdes que brindan información direccional y de kilometraje a los conductores para que usted sepa por dónde va. Las señales guía tienen un fondo verde y brindan información direccional y de kilometraje a destinos específicos. Pueden ser recursos de gran ayuda cuando conduce en locaciones que no le son familiares. Las señales regulatorias son usualmente blancas. Señales regulatorias. Señales, tengo que poner esto en español. Señales regulatorias California. Míralas acá. Cuando usted se encuentre una señal que diga One Way, cuando se encuentre con una de estas señales, Keep Right, etc. Cuando ve estas señales, 50, límite de velocidad, etc. Cuando usted ve esas señales blancas, así blancas, blanco escama, eso significa señales regulatorias que son usualmente blancas. Entonces deben obedecerse siempre las señales regulatorias. Las señales regulatorias como su nombre lo indica o lo dice. Regulan el movimiento del tráfico. Son usualmente blancas con marcas negras y deben obedecerse por los conductores siempre. Las señales en forma de banderín usualmente son zonas de no adelantar. Señales en forma de banderín. Vamos a ver señales en forma de banderín. California, California love. Señales de banderín son estas que son así como una banderita. Ven como esta así, pero no las encuentro, no las encuentro, pero ya ustedes me entienden. Pueden encontrarla así, la pueden encontrar amarillas. Ah, míranla aquí. La pueden encontrar así, amarillas. Esas son las no passing zone. Por ejemplo, esta que está aquí, no passing zone. Esas son las señales amarillas en forma de banderín. Las señales en forma de banderín usualmente indican zonas de no adelantar. Las señales en forma de banderín usualmente indican zonas de no adelantar. También encontrará texto en las señales que confirman que es una zona de no adelantar. Por ejemplo, la que vimos dice no passing zone. No passing zone. Eso significa no passing zone. ¿Qué significa eso? Sin zona de paso. Sin zona de paso. Sin zona de paso. Ya saben. Las señales en forma de pentágono. Pentágono. ¿Qué es un pentágono? Un pentágono es una señal que tiene cinco lados. Pentágono. Míralo acá. Cuando usted vea pentágono, acuérdese del edificio más seguro de Estados Unidos, que lamentablemente fue supuestamente tiroteado. Cayó un avión en el pentágono. No sé si recuerdan. En September 11. Míralo aquí. Tiene cinco lados el pentágono. Míralo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por qué? Porque un pentágono es una figura geométrica que tiene cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Se llama pentágono porque tiene cinco lados. El pentágono tiene cinco lados. Penta significa cinco. Gono significa lados. Pentágono. Cinco lados. Se llama cinco lados. Pentágono. Pentágono. Cinco lados. ¿Y en qué aplica eso, Julio, para las señales de tránsito? Bueno, la señal de cruz escolar, mírala aquí, es un pentágono. Tiene cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Parece una casita. Cuando usted vea la señal de pentágono, piensa en una casita como la dibujábamos cuando éramos niños. ¿Se acuerdan? Eso es un pentágono, una señal de cruz escolar. Entonces, las señales en forma de pentágono indican zonas escolares. Las señales en forma de pentágono, cinco lados, cinco lados. Pentágono es cinco lados. Indican que se acerca a una zona escolar. Debe estar extra alerta de niños y peatones cuando conduce cerca de una escuela. Las señales en forma de octágono. Octa. Si pentágono es cinco, octa, octa es ocho. Entonces, cuando usted vea una señal con un octágono, un octágono, míralo acá, un octágono, el octágono tiene ocho lados. ¿Y qué también tiene ocho lados? El octágono, señal de tránsito. Dios, estoy escribiendo malísimo. El octágono también tiene ocho lados, ¿verdad? Míralo acá. Un octágono es una señal de pare, es roja. Y tiene ocho lados. Míralo aquí el octágono. Ocho lados. Míralo ahí. Ocho lados. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Vuelve. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, seis lados, siete lados y ocho lados. Octágono. Ocho lados. Octa. Ocho. Gono. Lado. Octágono. Ocho lados. Cuando ve esta señal, usted sabe que están hablando de una señal de alto o stop. Stop. Las señales en forma de octágono siempre son señales de alto. Deténgase completamente cuando se aproxima una señal roja de ocho lados. Estamos casi terminando, gente. Suscríbase. Dele like. Gente de TikTok, vengan para YouTube. Julio Herrera, California. Julio Herrera, California. Vengan y suscríbanse. Las señales en forma de diamante. Señal en forma de diamante. Señal, señal en forma de diamante. Advertencia. Míralas acá. Cuando ve estas señales en forma de diamante, que son naranja, eso es precaución o advertencia. Cuando usted ve esta señal en forma de diamante, le está advirtiendo de algo. Ok. Cuando usted ve esta señal en forma de diamante, le está advirtiendo de algo. Así es que ya sabe que cuando usted ve esa señal amarilla, normalmente es una advertencia de posibles peligros o existentes. Las señales en forma de diamante, normalmente son amarillas, advierten a los conductores de peligros existentes o peligros potenciales al conducir. Usted verá usualmente estas señales en amarillo o naranja, puede ser también. Cuando se aproximan a una luz amarilla constante, los conductores deben bajar la velocidad para detenerse a menos que ya se encuentre dentro de la intersección. Una luz amarilla constante, si usted va por un semáforo y la luz amarilla está ahí, eso significa cuando usted ve esa luz amarilla, que la luz roja está a punto de aparecer. Entonces usted tiene que detenerse a menos que ya usted se encuentre dentro de la intersección. Entonces ahí usted procede. Cuando se aproximan a una luz constante roja, una luz fija roja de un semáforo, los conductores deben detenerse completamente. Una luz constante indica que los conductores deben detenerse completamente. Conducir a través de una luz roja es contra la ley y es extremadamente peligroso. Sin embargo, los conductores pueden dar vuelta a la derecha en una luz roja constante si no hay una señal que prohíba la vuelta en rojo. En el estado de California, usted puede doblar a la derecha si no hay una señal de no turn on red. Si usted se encuentra en un semáforo y el semáforo no tiene esa señal que dice no turn on red, usted puede doblar a la derecha. Pero si esa señal está puesta, la de no turn on red, usted no puede doblar. Mire ahí, por ejemplo, dice no turn on red, Monday to Friday, 7 a.m., 6 p.m. Dice no gire en rojo, no turn on red significa no gire en rojo, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Pero después de esa hora, usted puede doblar en rojo. Cuando usted vea no turn on red significa que no puede girar en rojo. Y no turn on red significa... Dios, ¿qué dice ahí? No turn on red. No turn on red. Ah, tradujo mal. Sin encender el rojo. No, 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 la respuesta sería... En inglés está, déjame ver, sería... En español sería no gira... No gire en rojo. En rojo. No turn on red, exactamente. No gire en rojo. Do not turn red. Sería no turn on red. Lo que pasa es que ustedes saben que a veces el traductor se le mete una loquera. Pero la respuesta sería no turn on red. Es no gire en rojo. Si usted ve esa señal de no turn on red, no puede girar a la derecha. Si no está la señal, usted puede girar a su derecha sin problema. ¿Ok? Cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante que prende y apaga, los conductores deben bajar la velocidad y proceder con precaución. Bajar la velocidad y proceder con precaución. Una luz amarilla parpadeante es una advertencia de un peligro. Baje la velocidad y proceda con precaución. Cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante, los conductores pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los dioses del Olimpo, que son los peatones. Recuerden eso siempre. Una flecha amarilla parpadeante indica que las vueltas a la izquierda están permitidas en la dirección de la flecha. Sin embargo, el tráfico entrante tiene luz verde y usted debe ceder el paso al tráfico entrante y a los dioses del Olimpo, que son los peatones. Si un oficial está direccionando el tráfico en un semáforo funcionando, los conductores deben seguir las direcciones dadas por el oficial. Las señales de tráfico son colocadas en las intersecciones para mantener el tráfico en movimiento y ayudan a prevenir colisiones. Los conductores, dioses del Olimpo, o sea, peatones y ciclistas deben obedecer estas señales, excepto cuando un oficial de policía está dirigiendo el tráfico. Si una bandera, eso es un oficial con una banderita en la mano, si una bandera está dirigiendo el tráfico en una zona de construcción, usted debe seguir las direcciones indicadas por la bandera. Prepárese para reducir su velocidad y tenga precaución cuando sea instruido por una señal. El fallar en hacer esto es ilegal y también peligroso para aquellos trabajando en las zonas de construcción. ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. Las señales de límite de velocidad indican la velocidad segura máxima o mínima que está permitida. Los límites máximos son para condiciones ideales y usted debe reducir su velocidad cuando las condiciones lo requieran. Las altas velocidades incrementan significativamente las altas velocidades incrementan significativamente las distancias de frenado y la severidad de las colisiones. Las altas velocidades incrementan significativamente las altas velocidades incrementan significativamente las distancias de frenado y la severidad de las colisiones. Entre más rápido conduzca, más grande es el impacto o el poder del golpe de su vehículo. Si dos conductores llegan al mismo tiempo a una intersección abierta, usted sabe que el conductor de la derecha tiene el derecho de paso. Usted debe ceder el paso al conductor a su derecha, si usted está a la izquierda, en una intersección abierta. Si ambos llegaron a la intersección al mismo tiempo, usted puede proceder entonces cuando sea seguro hacerlo. Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor, usted debe adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo. No conduzca en el punto ciego de otra persona, adelantarse o quedarse atrás para que el conductor pueda verlo. Los vehículos más grandes tienen puntos ciegos más grandes, los vehículos más grandes tienen puntos ciegos más grandes. Entre más grandes el vehículo, más grandes son los puntos ciegos, los camiones grandes y las SUVs tienen puntos ciegos cerca de la parte trasera del vehículo que no pueden ser vistos en los espejos retrovisores. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Si está en una entrada o una rampa de aceleración Y entra al tráfico de la interestatal Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la autopista interestatal Incorpórese con seguridad al tráfico cuando sea capaz de hacerlo Si usted está conduciendo por la interestatal y pasa su salida Usted debe continuar conduciendo hasta la siguiente salida Continuar conduciendo y usar la siguiente salida No haga vueltas de último minuto hacia una salida Si usted pasa su salida debe ir a la siguiente Las motocicletas tienen derecho a el mismo ancho de carril completo Como los vehículos motorizados Las motocicletas tienen el mismo derecho que usted de usar la vía El mismo ancho de carril completo que un carro Como los vehículos motorizados Es lo mismo que puedo decir El uso de los carriles para los motociclistas es crítico Las motocicletas tienen derecho al mismo ancho completo de carril Como los otros vehículos Si su vehículo comienza a patinar Usted debe girar el volante en la dirección que desee ir Si su vehículo comienza a patinar Si su vehículo comienza a patinar permanezca calmado Vire en la dirección que usted desee ir y trate de no sobrecorregirse Cuando se acercan a una luz roja parpadeando Los conductores deben tratarla como si fuera una señal de alto Cuando los conductores se acercan a una luz roja parpadeando de un semáforo Los conductores deben tratarla como si fuera una señal de alto ¿Qué significa esto? Cuando usted va a un semáforo con una luz roja parpadeando intermitente Usted se detiene en la intersección y hace como ¿Cómo te harían una señal de alto? ¿Una señal de stop? Primero mira a la izquierda Luego a la derecha Luego a la izquierda Y si no hay ningún problema Entonces usted procede a seguir Eso es lo que tiene que hacer Porque esa autopista es peligrosa Las luces rojas parpadeando se usan en intersecciones peligrosas Trátelas como si fueran una señal de alto Cuando se aproximan a una luz verde constante Los conductores deben continuar conduciendo A menos que haya vehículos o peatones Dioses del Olimpo en la intersección Cuando se aproximan a una luz verde constante Los conductores deben continuar conduciendo A menos que haya vehículos o peatones Dioses del Olimpo en la intersección Cuando se aproxima a una intersección Con una luz verde constante Se da el paso a los dioses del Olimpo A.K.A. peatones En el cruce peatonal Y a los vehículos que aún están en la intersección Usted puede continuar conduciendo Pero debe aproximarse a una velocidad Que le permita bajar la velocidad Si la luz cambia Cuando se aproximan a una flecha amarilla constante Los conductores deben bajar la velocidad Para detenerse Si es seguro hacerlo Una flecha amarilla constante Indica que una flecha roja está a punto de aparecer Deténgase a menos que ya se encuentre en la intersección Cuando se aproxima a una flecha verde constante Los conductores pueden dar vuelta Después de ceder el paso al tráfico Y a los peatones Dioses del Olimpo Que aún se encuentran en la intersección Una flecha verde Indica a los conductores Que pueden dar vuelta En la dirección de la flecha Si la luz roja está iluminada Al mismo tiempo Usted debe estar en el carril apropiado Para dar vuelta Usted debe ceder el paso A los vehículos Y a los dioses del Olimpo Peatones En la intersección Grábense eso Los peatones son dioses del Olimpo No los puede tocar Ni con el pulgar De nada Ni con el pétalo de una rosa Se toque a esa gente No los toque Porque las consecuencias para ustedes Van a ser horribles Hasta cárcel Involucra Si un guardia de crucero Está dirigiendo el tráfico En una zona escolar Usted debe seguir las direcciones Indicadas por el guardia de crucero Son estos guardias Que dirigen el tráfico escolar Estas personas que Ayudan a cruzar a los niños Prepárese para reducir su velocidad Y tenga precaución Cuando sea indicado Por una señal Guardia de crucero U oficial de la ley Siempre conduzca con precaución En una zona escolar Una señal de Finaliza zona escolar Indica el final De una zona de velocidad reducida No excede el límite De velocidad En zonas escolares Durante los horarios Indicados Recuerde que los niños Cruzando una calle Son ultra dioses Del olimpo El final de una zona escolar De velocidad Reducida Será indicado Por una señal regulatoria De finaliza Zona escolar Las señales de triángulo Invertido Una señal de triángulo Invertido Es esta Yield Cuando usted ve esta señal Yield Yield Significa ceder el paso Ceder el paso Esa señal Significa Ceder el paso Cuando usted ve esta señal Significa Ceder el paso Cuando vea esa señal Significa Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso Ellos lo tradujeron mal A ver Ellos lo tradujeron mal Vamos a ver A ver No, no, no Yo no quiero eso Ay, que yo estoy en bean Con razón Dios santo Es que estoy en bean Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso Give away No, it's not give away Es ceder el paso Mira Ceder El paso Eso significa Ceder el paso Oh, ceder el paso Lo tradujo Lo tradujo al revés Yield Yield Significa Dios, es que yo no estoy en google Estoy en bean Y bean traduce mal Bean no sirve Ya lo saben No usen bean.com Tengo que arreglar eso Cuando termine Bean no sirve Bean no sirve Traduzcan en google Todo Usen google para todo Miren Yield Significa Yield Rendir Bueno está mal Pero si yo pongo en español Ceder el Paso Mira hasta me lo pone Dios Yo no tengo ni que escribirlo Mirenlo a yield Ceder el paso Yield Ceder el paso Yield Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso Ceder el paso Cuando vean ese triángulo Eso significa Ceder el paso Las señales de triángulo invertido Indica a los conductores De ceder el paso Las señales de triángulo invertido Usualmente indican a los conductores Que deben ceder el paso Una vez que el camino Este libre De tráfico de Dioses del Olimpo O sea peatones Los conductores pueden proceder Cuando sea seguro hacerlo Bien Las señales redondas Indican cruces de vías De ferrocarril Por venir Cuando usted vea Una señal De Rail Railroad Crossing Sign Cuando usted ve esta señal Redonda Eso significa Railroad Crossing O cruce de vías De ferrocarril Vamos a ver Ayúdame España Railroad Crossing Railroad Crossing Bueno Ella lo va a decir en español Pero va a decirlo Con acento inglés Railroad C-R-O-E Railroad Crossing Railroad Crossing Significa cruce de ferrocarril Cruce de ferrocarril Railroad Crossing Railroad Crossing Railroad Crossing Cruce de ferrocarril Cruce de ferrocarril Cuando usted ve esta señal Eso es cruce de ferrocarril Cuando ve esa señal R-R Railroad Railroad R-R Railroad Crossing Cuando usted ve esta señal Cruce de vías de ferrocarril Por venir Eso significa que las señales redondas Advierten a los conductores De áreas de cruces De vías De ferrocarril Por venir Que viene un tren Que viene un tren Los conductores deben tener precaución extra Cuando se acerquen A un cruce de vías de ferrocarril Y esta es Las señales de cruces Indican cruce de vías de ferrocarril Ok Esa es la otra Que es esta Railroad Crossing Es la misma señal Es lo mismo Es lo mismo Pero en forma de cruz Las señales de cruces Le indican a los conductores Que se dan el paso a los trenes En un cruce de vías de ferrocarril Los conductores no deben intentar ganarle el paso al tren En una parada de cuatro vías El conductor que llega primero Tiene el derecho de paso En una de cuatro vías En una parada de cuatro vías El tráfico de las cuatro direcciones Debe detenerse El primer vehículo en llegar a la intersección Debe avanzar primero Si dos vehículos llegan a la intersección Al mismo tiempo El conductor de la izquierda Le cede el paso Al conductor de la derecha Usted debe remover La nieve El hielo Y la escarcha De todas las ventanas Es importante Que usted sea capaz De ver claramente A través de las ventanas Para brisas Y espejos Remueva la nieve El hielo O la escarcha De todas las ventanas Antes de comenzar A conducir Última Cuando conduce Pasando un vehículo Estacionado Usted debe Estar preparado Para que una persona O vehículo Inesperadamente Este Entre a su carril Cuando conduce Pasando un vehículo Estacionado Usted debe Estar preparado Para que una persona O vehículo Inesperadamente Entre a su carril Mantenga un espacio Entre usted Y los vehículos Estacionados Alguien puede Salir del vehículo O de entre Los vehículos Estacionados O un vehículo Puede empezar A salir repentinamente Que es lo que Está diciendo esto Supongamos que Este vehículo Naranja Está estacionado Usted cuando vaya A pasar en su carro Blanco Por ejemplo Usted tiene que Tener cuidado Porque una persona De repente Usted pasando por ahí Puede abrir la puerta Y ahí se crea Un accidente Entonces tenga Cautela Cuando usted pase Por los vehículos Que están estacionados Porque alguien Podría salir del vehículo Entonces páselo A una distancia No muy cercana Sino una distancia Prudente Que hay un espacio Que si le abra la puerta Usted no vaya A tener problema Porque si le pasa cerca Y el tipo abre la puerta Puff Choque Accidente Bien Terminamos Estas preguntas Son las que más salen En el examen teórico Muchas personas Aprueban con ese examen También voy a hacerles Este video De las señales de California Las que más salen Les voy a hacer este video Así es que Si el video Les ha gustado Yo les pido Por favor Que aporten A este canal De una forma En la que podamos Seguir haciendo esta obra Miren Fueron dos horas Y media Casi Yo dándole clases A ustedes Para que aprueben Su examen Si usted siente Que esto le sirvió Por favor Le pido Que me haga un aporte Por sale Al 732-407-2066 A nombre de Weird Ideas Weird Ideas Me puede hacer un aporte Por ahí Weird Ideas Es mi LLC Por ahí recibo aportes Al final de año Tendré que pagar Mis taxes De los aportes Que usted me hace Así es la ley Porque todo dinero Que entre de manera Electrónica En mi cuenta Tiene que reportarse Entonces 732-407-2066 Weird Ideas LLC Síganme en Instagram Por Instagram Yo publico Todas las personas Que aprueban su examen Diariamente Diariamente lo publico Les voy a mostrar Antes de que nos vayamos Para que vea La realidad De mi Instagram Vamos a ver Instagram A ver si está por aquí Instagram A ver Parece que no estoy Loggeado en mi Instagram Por ende No me va a permitir A ver si me permite Dame un momentito Ok Vamos a ver Miren Este es mi Instagram Ya accedí Fíjense Este es mi Instagram Julio Herrera Más Síganme en Instagram Yo publico Todos los días Contenido Miren Fíjense acá Esta es mi historia ¿Verdad? Fíjense Esa persona aprobó Su examen Saludos Ayer pasé mi examen Gracias a Dios Por su Hacuna Matata Hacuna Matata Gracias por tus videos Julio Hoy aprobé el examen Gloria a Dios Hoy aprobé el examen Hoy aprobé el examen Hoy aprobé Ah no Eso es mi cambio De flaco a gordo Si quieren saber Vayan a mi Instagram También lo puedo ayudar A bajar de peso En 30 días Perdí 30 libras En mi dieta Ok Bueno Yo no he tenido Mucho tiempo hoy Ah sí Vuelvo para Las Vegas Buenísimo Yo no he tenido Mucho tiempo De De subir Mucho contenido A Instagram Hoy Porque estuve Haciendo este video Pero yo estoy seguro Que en el DM Tengo que tener Tengo que tener Cientos de mensajes De personas Que aprobaron Y yo los publico Todos los días Esto es real Yo no les miento Para mi gente De TikTok Solamente tienen que escribir En YouTube Julio Herrera California Julio Herrera California Se escriben Julio Herrera California Van a aparecer Los videos De California Porque también Hago para otros Estados Además de otro Tipos de videos Que también Le pueden ayudar También aquí Pueden aprender A hablar inglés Pueden estudiar Para su ciudadanía Americana A ver Cierro esto Que le está Estorbando aquí Este Entren a listas Cuando entren A mi canal Suscríbanse Cierto Tenle a listas Y ahí entra La lista de California Tengo de Florida De Colorado De Nueva Jersey Etcétera También aquí Usted puede estudiar Para ciudadanía Puede estudiar inglés También Tengo un curso De inglés básico Para personas Que no hablan Nada de inglés Y muchas personas Están aprendiendo inglés Gracias a Dios Y estos videos Entonces ya usted sabe Está la lista De California Y usted puede Aprobar su examen Muchas gracias Por haber visto Este video Yo siempre estoy Subiendo videos De California Voy a seguir subiendo Hacemos una sección En vivo también Que es estudiando Los videos en vivo Miren que interesante Yo tengo El público O sea La gente Estudiando conmigo En tiempo real Estos videos Por ejemplo Míralos acá Donde les voy a mostrar Donde la gente Estudia en tiempo real Los videos Conmigo Míralos aquí Y aquí está La gente Estudiando conmigo En tiempo real El examen Y aprobando el examen Esto es una maravilla También para usted Que quiera estudiar Puede venir por acá Aquí está todo Para aprobar el examen De California Gracias a los cientos De personas Aprueban al mes Gracias al Dios Todopoderoso Usted también Si usted Está estudiando Recomiende esto Después que apruebe Su examen Con más personas Para que sigan Aprobando Y nada Yo soy Julio Herreras De Julio Herrera Más Me alegra muchísimo Haberle servido Sigan entrando A la lista De California En YouTube La gente De TikTok La gente De TikTok Vengan para YouTube Y aprovechen Y aprueben su examen Como cientos de personas Lo hacen al mes Gracias por haber estado Conmigo Que Dios Me los bendiga A todos Y hasta el próximo video Mi gente De California Hermosa Los quiero mucho Bye